¡Vamos, Víctor! ¡Controla, controla! ¡Sí, sí, sí! ¿Ves? ¿Ves? ¡Tranquilo! ¡Víctor, tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Que se desespere solo! ¡Que se desespere solo! ¡Se va a alcanzar! ¡Eso, Víctor! ¡Víctor, víctor! ¡Víctor, baja la cadera! ¡Baja la cadera! ¿Viste, Víctor? ¿Cuándo? ¿Qué daste? ¡Maja la cadera! ¡Calma, que daste! ¡Víctor, ahí está! ¡Víctor, ayúdame! ¡Va a suave, ayúdame! ¡Vá a suave! ¡Víctor, qué decir! ¡Tín! ¡Vá a despedida! ¡Vá a despedida! ¡Ganzo, en el uke! ¡Vá a despedida! ¡Dé, sí! ¡Vá a despedida! ¡Suscríbete! Tres, dos, uno, tiempo.